Bueno, hola Iván, buenas noches para la gente del programa. Sí, en esta plaza vamos a hacer un trabajo de puesta en valor, reciclamos algunos de los juegos y el trabajo de esta plaza, perdón, está integrado con las escuelas, el instituto, la escuela secundaria, perdón, más la escuela Crecer, porque también va a ir a una caminería central con un piso de tapitas, donde se van a hacer algunas cuestiones y puesta en práctica de cosas de reciclado. Después, bueno, con Andrea Moreno, que es un poquito la ideóloga y diseñadora de este trabajo, de este proyecto, se están reciclando juegos viejos, se han retirado algunos que ya estaban obsoletos y en malas condiciones, y se van a agregar también algunos juegos nuevos parecidos a los que están en la plaza Almirante Brown y en la plaza 9 de Julio. También se van a hacer trabajos estructurales dentro de la plaza, se va a hacer un pequeño plan de reforestación de la misma, una mejora, digamos, en la parte verde, si se quiere decirle, y también vamos a cambiar la luminaria en esta plaza y vamos a, un poco también apoyando al replán que tiene el pueblo en esto del reciclado, vamos a colocar cestos de basura donde los mismos se pueden reciclar. Sería, bueno, un estilo parecido a los que están en las dos plazas. Vimos que también realizaron trabajo de pinturas ahí en el cerco perimetral, digamos, en las paredes aledañas. Sí, en el cerco perimetral y en todas las paredes, se han realizado, como decís vos, trabajos de pintura y de mantenimiento, ya que las paredes estaban en malas condiciones, y se busca un poco amalgamar lo viejo y lo nostalgioso, lo antiguo que pueda tener esta plaza de niños con juegos y con cuestiones modernas. ¿Cómo, por ejemplo, va a ser la luminaria? Bien, justamente, te pregunto de luminaria porque fue una plaza casi siempre muy oscura. ¿Qué piensan poner? ¿Luz LED, digamos, como hay en otros lugares del pueblo ya? Sí, sí, en esta plaza van a ir todas luces LED. Tenemos ahí una sorpresita guardada. Pero sí, va a ir luminaria LED. Sí, esta plaza históricamente fue oscura, pero tiene un poco que ver con los árboles, que eran muy grandes, se han sacado algunos que estaban añosos y en muy mal estado. Inclusive había uno que revestía como un pequeño peligro para la seccional de la policía, que está acá atrás. Entonces, ese se ha retirado. Guille, continuando con espacios públicos, hablar de lo que están realizando en las otras dos plazas, Parque del Regalo. Bueno, en las otras dos plazas prácticamente están terminadas, nos faltan algunos pequeños detalles. Algunas cositas de pintura en la plaza Almirante Brown, que es la de la iglesia para que la gente sepa. Algunas cuestiones de señalética y una caminería que está faltando ahí. Y con eso ya la plaza aquella quedaría terminada, concluida. Y en la 9 de julio también son cuestiones de deforestación y reforestación, que por la época del año, esa va a ser un poquito más avanzada el invierno. En el Parque del Regalo estamos trabajando ahora, colocando algunas... en esta semana y la semana que entrante vamos a estar poniendo luminarias LED, en donde está la parte de la cancha de fútbol. Y también vamos a estar trabajando un poco en lo que es el parque en general y en los ingresos al parque. Y con eso también el parque por ahora, hasta el verano, que ya sí ahí vamos a hacer algunos asadores más, algunos bancos y mesas, ya que tiene un gran uso por parte de la población, en lo cual personalmente y creo que de parte del equipo de gestión estamos agradecidos que la gente use los espacios que nosotros vamos adecuando. Entonces para el verano esperemos contar ya con unos asadores más y un par de mesas y bancos más en el mismo sector.